Vamos a conversar con Maggie Weyarieti, miembro del directorio de Automóvil Supply. Maggie, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días y felicidades. Buen día, muchas gracias, muchas gracias. Felices de los 69 años, felices. ¿Quién diría que en el año 1955 tu papá fundó y hoy estamos hace 69 años? Y usted dijo recién, hasta los 200 no paramos. Así mismo, era el lema de papá, así que nosotros seguimos un poco con eso, ¿verdad? Nos encanta pensar siempre para adelante y con muchos años más. Y bueno, que la generación que venga se acople y siga para adelante. Maggie, vamos a hablar un poco de Automóvil Supply. Actualmente, ¿con cuántas sucursales y cuántos funcionarios están teniendo? Sí, estamos con 27 sucursales, un centro de distribución, casa central. Se suma 29, ¿verdad? Y somos 500 empleados. Realmente mucha gente que está muy contenta de estar trabajando con ustedes porque la mayoría tienen más de 15, 20 años acá. Sí, justamente. Una de las cosas que hace es que incluso acá se generen familias enteras, esposos y los hijos. Hoy nosotros tenemos también unas becas de estudio para los hijos de funcionarios y para los funcionarios. Y esas becas incluso son para los hijos y los hijos después a veces vuelven a trabajar con nosotros. Así que es toda una generación de familia que muchas veces trabaja con nuestra empresa. Automóvil Supply, sabemos que está en los puntos más importantes del país y no hay amigo mecánico que no conozca la empresa. ¿Cuántos ítems aproximadamente, cuántos repuestos ustedes manejan aproximadamente diferentes? Sí, son 170 mil ítems aproximadamente que manejamos. Realmente es muchísimo y tienen que tener una muy buena base informática para poder tener todos los repuestos en el momento porque no hay un amigo mecánico que vaya y no encuentre un repuesto aquí en Supply. Claro, bueno, eso es lo que se intenta justamente, ¿verdad? Tenemos varios sistemas informáticos que incluso nos avisan cuando se vende en una sucursal automáticamente ya entra el sistema en pedido para que al día siguiente vuelva a tener la misma mercadería en la sucursal, ¿verdad? Magui, hoy en día cambiaron mucho los tiempos, son los amigos mecánicos, son pocos los que se están acercando, ¿verdad? Normalmente ya hacen los pedidos. ¿Ustedes tienen servicio de delivery? Sí, tenemos servicio de delivery y nuestro delivery es gratis. Todo donde vos tenés una sucursal, los delivery son gratis. A no ser de que sea un delivery que pida una empresa o cualquiera que pida que sea al interior, ¿verdad? Y se le mande desde Asunción, entonces paga el bus que es el que le lleva. Pero si no, si es dentro de las sucursales, todos los delivery son gratis. También sabemos que trabajan con muchísimos proveedores externos. Sí, es como incontable ya, porque incluso hay tradings que toman varias marcas más. Pero nosotros tenemos, así como los años que tenemos acá, tenemos también la cantidad de proveedores que trabajan los mismos años con nosotros y que nunca nos han dejado, porque realmente son marcas, pero hasta hoy día, viste, premium, ¿verdad? Y la gente quiere porque son algo que no hay en todo el mundo. Y ellos no les sueltan, no tomo de supli, justamente por el valor que nos tenemos entre los dos. Con nosotros, que ellos son grandes y ellos que nosotros también para ellos, ¿verdad? Así que... Maggie, muchísimas gracias, muchas felicidades. También agradecerle a ustedes que nosotros tenemos 25 años en la televisión paraguaya y por supuesto siempre de la mano apoyándonos a Automodel Supli. Muchísimas gracias. Sí, tal cual, muchas gracias. Felicidades a ustedes también por estar tantos años con nosotros. Ni en pandemia, bajamos los horarios. Así que felicidades para ustedes también. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!